Nos están pidiendo la palabra, hay madres representantes también, incluso de los compañeros que han fallecido y que también quieren conversar, manifestarles también algo a los padres que han venido a visitarnos. Queremos que esto no se quede así, porque nuestros esposos han muerto luchando, que ellos tienen que, que esto no se quede así, la sangre derramada por nuestros esposos y que señor presidente, que haga justicia con estos policías y cachacos que han baleado. ¿Cuánto ha costado, Víctor? ¡Suscríbete al canal! Un gran espacio, compañeros. Por favor, den permiso para que... Hola, hola. ¿Vas a ir, mami? Señores, compañeros, ronderos de la comunidad, a todos los que están presentes. Mi nombre es Máxima Cunha Palaya, soy de acá, una pobladora del Tragadero Grande y Las Posadas, distrito Sorochuco. Esto vengo informando los abusos que vienen haciendo la minera Minas Conga y Anacocha, juntamente con la policía. Dicen que la policía es para que defienda al pueblo, es mentira. Vienen, señores, por nuestros derechos. Yo tengo mi derecho acá. A continuación, de la Laguna Azul, vienen sacándome a desalojarme. Señores, en el mes de agosto, me vinieron, me quitaron todo, mi cama, me quitaron mis cosas, mi comida, cocido y crudo. Desataron mi vivienda, mi choza, lo llevaron. Y sin embargo, trajeron al jefe de las denogues de Lima, que me boten a mí, a mis animalitos que tenía, y a mi propiedad, señores. Mientras eso vino y pasó otro día, regresaron 100 policías, más ingenieros, personales, trabajadores que trabajan en Anacocha. Señores, apunte golpe, matándome, secuestrándome, golpeándome, por la parte que ellos querían. A mí, señores, me cogieron 3 policías de cada brazo para atrás, y los más vinieron por encima, me masacraban. A mi hija lo tiraron en la carretera, señores, por mi propiedad, lo que vienen haciendo, la mina y Anacocha, señores, abusando con una persona que realmente nosotros no conocemos, señores, la ley, no conocemos, vienen abusando, señores, ahora, miren, vienen matando mis animales, mis ovejitos, de lo que he pedido partido, señores, entra la carretera, arriba la curva, lo dejan dos en la carretera muerto, y dos lo desparecen, lo matan a mi perro, pastor, y la policía, ¿qué viene haciendo? Se reen, se burlan de mí, porque yo no tengo un celular, no tengo una cámara, con que tomales las fotos, lo que vienen haciendo, los abusos, señores, y yo lo que pido es justicia, a las autoridades de Celendín, me están ahorita amenazando a cárcel, que les pague reparación civil, señores, por mi propiedad, a ver, digan compañeros, si es la realidad que hagan estas autoridades así, por lo que yo no tengo dinero, para irme a pagarles, a darles, señores, es lo que pido, y les estoy recomendando, que a los dos padres, que han venido, para acá visitar las lagunas, que esta información, lo lleven, y lo den al presidente, que lo difundan, y que haga justicia, y no vengan, haciendo estos abusos, señores, nosotros, por nuestras propiedades, y por nuestras aguas, estamos defendiendo, en mi propiedad, han pasado la trocha, ha habido un manantial, ahora lo han destrabillado, ese manantial no hay, señores, tal vez saldrá agua, de repente, en un tubo, de una pulgada, pero esa agua, no se puede tomar, señores, y que lo llevaríamos, a esos ingenieros, que lo tomen, esa agua, viene en color amarillo, color negra, si los animales, lo toman, le da una fiebre, le da una enfermedad, que no se puede remediar, señores, y más manantiales, nuestros poquios de agua, que tenemos, por donde nos íbamos, lo tomábamos, ahorita no podemos, tomar los señores, esa agua, la única esperanza, que tenemos, es nuestras lagunas grandes, acá la laguna azul, la laguna al perol, pero ahora, estos trabajadores, ingenieros, impresos, transnacionales, vienen abusando, vienen queriendo, matarnos, señores, no nos dejan, ni transitar, por la carretera, hay un ingeniero, que siempre, cuando me ve, me sigue, no sé, señores, que quedará hacer conmigo, tal vez, de repente, algunos hermanos, sentirán, lo que vienen haciendo, y otros, no, porque, por el dinero, por la plata, que les pagan, señores, ingenieros, eso, vengo, dando mi testimonio, y donde quiera, que yo me voy, eso, daré mi información, señores, y por lo tanto, señores, pido justicia, y que lo difundan, y que lo, señores, eso, sea, una, que decir, que no más, no puedo decir otra cosa, porque realmente no conozco, gracias, señores.